El mal ha ido tomando muchas caras a lo largo de la historia. Desde la forma de una serpiente en la religión cristiana, pasando por los numerosos asesinos en serie que eran movidos por la locura o la venganza, hasta llegar a los mayores genocidas de la historia. Hoy hablaremos de una de las caras más extrañas del mal, el estraserismo. Bienvenido al lado oculto de la historia. Comenzamos. Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría dejar en claro que el mismo no busca promover las ideas, pensamientos políticos o dogmas de los que vamos a hablar hoy. Este vídeo es únicamente de carácter educativo e histórico. Dicho esto, comencemos con el vídeo. Lo primero, ¿qué es el estraserismo? Llamamos estraserismo a una rama ideológica surgida a partir del nacionalsocialismo alemán. Esta rama del nacionalsocialismo fue creada por los hermanos Otto y Gregor Straser, de ahí su nombre, estraserismo. Este movimiento era fuertemente agrarista, buscando acabar con la sociedad industrial alemana de la época, intentando volver a una sociedad más agraria y rural. Este pensamiento conllevaba un mayor anticapitalismo, consistente en una economía marcadamente marxista que introducía ideas como la nacionalización de los medios de producción, la reducción de la propia privada, una economía planeada y la redistribución de la tierra en base a un sistema feudal hereditario. Es decir, esta rama del nacionalsocialismo alemán estaba más cerca ideológicamente hablando de movimientos como el socialismo o el comunismo, a pesar de que esta rama era abiertamente anticomunista. En otras palabras, cuando hablamos del estraserismo alemán, estamos hablando del ala de izquierdas dentro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y te estarás preguntando, ¿el ala de izquierdas no eran todos los nazis de derechas? Pues no, amigo, resulta que el estraserismo es un movimiento de izquierdas, y existen otros movimientos de izquierdas, como puede ser el nacionalbolchevismo, que, como te podrás imaginar, junta lo mejor de cada casa. Esto que te acabo de mencionar es muy importante para comprender cómo la dictadura que instauró Adolf Hitler en Alemania pasó de ser autoritaria a totalitaria. Como te he mencionado antes, el movimiento estraserista estaba integrado dentro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y las personas que seguían este movimiento, que se contaban por miles, no le eran muy leades al Führer que digamos. Podemos decir que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se dividía en tres grandes grupos. Los estraseristas, de los cuales ya hemos hablado, la Sturmabteilung, que era un grupo paramilitar comúnmente conocido como la SA, y la Südstaffel, grupo que conocemos todos como las SS, y sobre el cual Hitler tenía control directo. En otras palabras, Hitler no controlaba la totalidad de su partido y tenía una gran disidencia dentro del mismo. Prueba de ello fue el golpe de estado que dio Walter Stena, comandante de la SA, que intentó derrocar a Hitler en 1930. Este golpe de estado de la SA le mostró a Hitler que no poseía el control absoluto dentro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y que si quería hacerse con él mismo, tenía que purgar a varios líderes políticos del mismo. Es así como en 1930, Otto Straser es expulsado del partido y consigue fundar el Frente Negro, al cual se unirían miles de miembros de la SA que estaban descontentos con el control que tenía Hitler sobre el partido político. Con la consecución de estos últimos acontecimientos, los altos cargos de las SS planearían la Operación Colibrí, que buscaba acabar con la disidencia dentro del partido nazi. Dentro de los miembros purgados el 30 de junio de 1934, estaban Ernst Romm, Karl Ernst y Paul Rohrbein, dirigentes de la SA, quienes conformaban la llamada triada homosexual Romm, Rohrbein, Ernst, ya que los tres eran abiertamente homosexuales. Otras personas que también fueron purgadas el 30 de junio de 1934 fueron Gregor Straser, dirigente de la ley de izquierdas dentro del partido nazi-alemán, el excanciller Kurt von Schleicher, Albert von Bosse, periodista, Edgar Jung, abogado y escritor, Erich Klausena, jefe del partido Acción Católica, Gustav von Kahr, político responsable de frenar el Bus de Múnich, etc. Tras estos acontecimientos y con la muerte de Paul von Hindenburg, Hitler comenzaba el descenso al infierno al que iba a asumir al mundo con la Segunda Guerra Mundial. Otto Straser conseguiría escapar de Alemania justo antes de que se produjera la noche de los cuchillos largos y volvería a Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en pantalla nuestra sección sobre el lado oscuro de la historia. Si este vídeo te ha gustado, estoy convencido de que esos también te van a gustar. Si te gusta nuestro trabajo y nuestro contenido, te agradecería que te suscribieras o nos dejaras un like o un comentario. Así me ayudas a hacer que este proyecto siga creciendo y que más gente pueda aprender historia de manera gratuita. Nos vemos el jueves de la semana que viene a la misma hora en el canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!